¡Suscríbete al canal! Y la salida es con Sánchez, medio campista por el sector derecho, Funemori también está delante del sobre, la derecha de este Lanzini, que quiere transformarse en el conductor, con todo mete, cruza, el jugador Burdizzo, ahí lateral en la mitad de la cancha que favorece a River, en el ingreso va a estar el Yorua, Carlitos, Sánchez, así va Sánchez, ¿saben a quién se la va a dar? Casi se la va a dar árbitro, por allí estaba intentando Iturbe, va Iturbe, Iturbe, le empezó bien pero no la pudo... ¡Ay, mirá qué pasa, qué cagada se mandó en la defensa! Sánchez y el centro, Funemori que venía... ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De la banda! ¡Sí, de la banda! ¡No llegamos al primer minuto! ¡Una macana! En la mitad de la cancha, un regalo que le hacen a River, que lo aprovecha integralmente, y Lanzini, chiquitito y de cabeza, cuando todavía no llegamos al minuto, dice que la banda le está ganando a Boca por 1 a 0. 45 segundos, pasaron para que River arme su primer muy buen ataque, arranca en un lateral, y después hace una muy buena maniobra Iturbe, la defensa de Boca se va hacia adentro, y un rebote favorece a Sánchez, que mete un centro magnífico, y Iturbe rompe ahí en la primera jugada. La pelota, por azar, cae en Sánchez, que mete un centro perfecto para la llegada de Lanzini, que se mete entre los grandotes de Boca. Allí el toque había sido de Ledema, se viene Poncio, se viene Poncio, por aquí está Funes Mori, Funes Mori se desespera Caruso para cruzar. ¡Sí, Funes Mori al aro de ahí! ¡Funes Mori! ¡Sí! ¡Orión! Buena idea de Funes Mori, no tenía demasiadas opciones, recién se estaba incorporando Sánchez al ataque, optó por el remate, era desde muy lejos, muy complejo, muy ambicioso, pero le pegó bien, bien para Dorión. Se viene Sánchez, va a meter la segunda, quiere pero no puede, mirá lo que le salió, le salió para Lledema, en realidad quiso jugar para Lanzini, aquí aparece Iturbe, va Iturbe, la marca va Marina, sigue Iturbe, mete la segunda que le ganás, Iturbe, 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 Caruso que cruzaba, no va a falta Sánchez. ¡No! ¡Valía! ¡Yorugua! ¡No dormís hoy! Si gana River una siestita te hace, pero si no, sonaste. Cuando River lo ataca en serio, hace agua defensivamente Boca, se descompensa, deja huecos, clarísima posibilidad, Iturbe es eso, un extremo tremendo, cuando acelera en el mano a mano, desborda, mete el centro, estaba en offside Funes Mori, de todas maneras la pelota va mucho más atrás, ahí llega Sánchez, que se metió por la puerta trasera del patio de Zárate, y definió muy mal el uruguayo. Lateral, Silva, que quiere apurar, bien por Silva, la pelota otra vez la tiene Bravo, ¿con quién juega? Con Lledema, va Lledema, la pide Arviti, y nace adentro para Silva, mirá como estaban presionando a Costa, se la devuelve aquí en Arviti, Arviti, sigue Arviti, Silva... Gol, 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 de Boca, 38 minutos, empata el partido, el Yoruba, sí, Santiago, Silva, dice que ahora, Boca, 1, River, 1. Un muy buen gol, una jugada bárbara de Arviti, Silva participa ahí, Arviti va a buscar, va a buscar a donde tiene que ir a buscar, para ser profundo, para darle profundidad a ese ataque, lo persigue Poncio, frena, sale González Pires, ahí va el pase, el anticipo perfecto, con definición, excelente, de Silva, un muy buen gol de Boca. El que le va a entrar a la pelota es Leandro González Pires, allí estaba metiendo González Pires, viene a buscar Funes Mori, Funes Mori es el que tiene la pelota para River, luchando Funes Mori, lo venían agarrando, para mí hubo infracción de Zarate, no sancionada, no vista, mejor dicho, por el árbitro, que dice, señoras y señores, que se cierran los 45 minutos iniciales, Arviti, que sigue hablando con Germán Delfino, el partido está 1 a 1. Iturbe, Funes Mori, la pelota para Lanzini, ahora para Banchoni, allí la tiene Banchoni, presiona Ledema en la salida, Funes Mori que bien la hizo con el pecho aquí, está Iturbe, Arviti no pudo con él, la estaba pisando Iturbe, el toque había sido de Lanzini, para que la tenga Ledema, Ledema la estaba retrasando, ¿para quién? Bien, para González Pires, y ahora el que estaba llegando, se cambió los botines González Pires, ¿no? Sí, aquí está, Balanta, González Pires lo va a salvar a Balanta, Silva corre, obligado con la gamba, el arquero, Lucho a Ramón, lucho a Ramón Díaz. Así Ramón Díaz, lo vemos con Diego Ceballos, que será bien ese plante. ¿Cómo me va a echar? Dice Ramón Díaz, y se queda, por favor, vamos. Y bueno, ahí se va. Yo no dije nada, le dice Ramón Díaz. Recordemos que este mismo árbitro en la cancha de San Lorenzo. Ahí ya le tiene Ramón Díaz, un segundo que vamos con imagen, saluda la hinchada de River, que está ubicada en la segunda planta, detrás del arco que ocupa Barubero, en este segundo tiempo. ¿Ustedes recuerdan que fue el mismo árbitro que lo dejó sin ver el partido contra San Lorenzo? Sí, señor. Y esta es la respuesta de la gente de Boca. Yo no les dice, yo no. El jugador Silva, ahí un jugador de Boca, caído, dolorido, ya se incorporó. Estoy hablando de Guille Fernández. Para de partido, para de partido por las bengalas. Y mucha gente trepada en el alambrado. Detrás del arco que defiende Orión. Allí viene. Lo frena Delfino porque sigue tirando el famoso tres tiros. Ahora va. Uy, muy cerquita de Barubero, una locura. Sí, sí, sí. Veremos cuál es la decisión de Germán Delfino que bastante ha soportado. Ahora la charla del árbitro es con el arquero Barubero. Es política. Son cuestiones políticas más que legales. Habrá dicho, quedate tranquilo. La próxima, si te pegan la cabeza al cohete o si te lastiman un ojo, no jugamos más. Señoras y señores, el remate había sido de Escalante. Menos mal que estaba enchufado Barubero. Fue la atajada del partido. Para que su equipo continúe empatando uno a uno. Le perdonó la vida en esta. Muy buena de Barubero. Muy buen anticipo de Escalante. Lo primerió a Ledesma. Llegó antes. Cubrió su palo bien Barubero. Luchando Mercado en el área. Luna está entrando por atrás. Allí Luna va a picar al punto del penal. Llega al centro. Luna se había pasado. Por arriba. Falta en ataque. Sí, señor. Falta en ataque del jugador Mercado. Por eso recupera la pelota. La gente de Boca. Señoras y señores, final. Han empatado uno a uno. Boca y Reyes.